Si queréis que enfrente a K versus Alok versus CobraKey, en un próximo episodio, reventad este vídeo a likes y más de mil personas suscritas en una hora y luego traeréis, os dejo con este épico vídeo. ¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Estamos en un nuevo vídeo para el canal y en el caso de como habéis visto el título ya en la menina altura les traigo el PvP definitivo. En este caso vamos a empezar con un PvP de el bicho contra Alok. Vamos, Kronos versus DJ Alok. Luego me meteré yo que como veis tenemos a CobraKey y voy a enfrentarme contra el bicho y voy a enfrentarme también contra Alok para probar las habilidades. Ya sabéis que el bicho la verdad nada más que yo disparo al cielo y os van a empezar el PvP. Entonces el bicho como se ponga la cúpula, Alok va a andar bastante, bastante, bastante jodido. Así que gente, vamos a empezar este primer PvP. No sé para qué me dan aquí una pared club. Vamos a empezar este primer PvP con estos cuatro bichos, contra estos cuatro Aloks y a ver quién es el ganador. Antes de nada, ponedme por los comentarios quién creéis que va a ganar. Yo voto por el bicho porque con la cúpula tienen bastante ventaja. Así que cracks, empieza esto. Una vez que acaben me enfrentaré yo contra un bicho y contra otro Alok. Luego haremos más enfrentamientos, más épicos y en sitios más épicos. Y luego por ejemplo a puños y cosas por el estilo para poder ver quién es mejor a puños, quién es mejor a armas, quién es mejor a Franco y mil cosas más. Así que una vez dicho esto cracks, empezamos el PvP en 5, 4, 3, 2, 1. Ya, 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 ya empezó, ya empezó. Ya empezó, se pusieron la habilidad por aquí, otros no están utilizando la habilidad. Madre mía, madre mía, madre mía hermano. Vale, los Alok ya lo habrán utilizado, solo que no nos aparece, no nos aparece. Ahí andan disparándose el bicho, el bicho va a matar a un Alok, el bicho va a matar a un Alok. Este Alok está aquí cubriéndose. Madre de Dios, madre de Dios, ¿qué es esto? Madre de Dios, ¿qué es esto? Aquí viene el bicho, aquí viene el bicho, aquí viene el bicho. Creo que han matado ya a dos Alok, ¿eh? Gente, mirad el bicho está, está ganando, están ganando, están ganando, están ganando. Nada, es que la habilidad del bicho es brutal chicos. Te pones la cúpula y ya ganaste hermano. Te pones, ay, ahí salió el Alok, ahí salió el Alok. Le están dando por todas partes, tenemos otro Alok detrás del companario. Uy, el bicho ese se metió por un sitio no apropiado. Ahí dispara con el otro, ahí se dispara con el otro, le pilla la espalda, le pilla la espalda. No gente, no me lo puedo creer. Vaya enfrentamiento, vaya enfrentamiento. Creo que van ganando los del bicho, quedan dos Alok y quedan tres bichos o cuatro bichos. Mataron a uno, mataron a uno, mataron a uno. Solo les queda un Alok, solo les queda un Alok, gente. Solo les queda un Alok que está aquí detrás. Solo les queda un Alok, ¡eh, bro! Solo les queda un Alok que está ahí detrás. Mira, se la ha marcado con la habilidad de Cobra Key. Yo voy a hacer un emote mientras tanto. ¿Quién les queda? ¿Quién les queda? ¿Quién les queda? ¿Quién les queda? ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Está aquí Alok, hermano? ¿Está aquí Alok? Gua, se está cubriendo súper bien. Este es buenardo, ¿eh? Este es buenardo. Obviamente, gente, le mató, le mató, le mató, le mató, le mató, le mató. Y ganaron los bichos. Gente, ganaron los bichos, ¿cómo no? Yo aposté desde un inicio por ellos porque es bastante difícil matarles entre la habilidad de cubrirse. Y, bueno, esto obviamente lo mismo se han metido en esta salita pros y los de Alok eran un poco noobscratch. Pero, bueno, por eso vamos a hacer diferentes pruebas para evaluarlos a la perfección. Así que, bueno, gente, primero prueba superada. Han ganado los bichos. ¿Ya hay más cuántos quedan? Quedan tres. Vale, ha muerto uno, ha muerto uno, ha muerto uno. Ahí quedan tres. Vale, perfecto. Ha muerto uno, por lo cual... Vale, gente, se viene. Cobra Key versus CR7. No sé si es muy bueno este crack, no sé quién es. Llevo mal luz, llevo una Thompson, pero bueno. Vamos ahí, John. Tres, dos, uno... ¡Ya, ya, ya, ya! A ver, me pongo la habilidad, me pongo la habilidad. Hermano, empezó el PvP. Se puso la habilidad del también. No, 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 no. Ahí sale, ahí sale, ahí sale. Ahí sale. ¡Eh! ¡Eh! ¡No se me puso pared, no se me puso pared! ¡No, no, no, bro! No estoy utilizando pared, hermano. No estoy utilizando pared. ¡No, se me bugueó la vida! ¡No, por favor, por favor, por favor! Perdóname, perdóname la vida. ¡Perdóname la vida! ¡Ay, le metí capa, le metí capa, le metí capa, le metí capa, le metí capa! Está a punto, está a punto, está a punto. Me curo, me curo, me curo, me curo, me curo, me curo. Chicos, esto más que nada, la habilidad... ¡Eh! ¡Cobra Key siempre gana, gente! Obviamente, chicos, la habilidad que tengo puesta es la de Crono, es la de Crono, porque como estáis viendo ahí tengo la cúpula. Pero, 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 se me marca el personaje cuando me dispara. Es decir, el personaje rival se me marca durante 20 segundos cuando me dispara, por lo cual ahí tengo bastante ventaja frente a él. Así que, cracks, esa es la habilidad de Cobra Key, como muchos ya... Cobra Key contra el bicho de nuevo, que ha sido supuestamente el capa show de ronda ganando a Aloka. Así que, cracks, empezamos el PvP en 5, 4, 3, 2, 1... ¡Ya, ya, 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 ya! Obviamente, gente, tengo la habilidad del bicho puesta, como estáis viendo aquí, como activa. ¡Ey! ¿A dónde ibas, mi hermano? ¡Te saliste de la habilidad, eh! ¡Te saliste de la habilidad! ¡No! ¡No, esto es lo malo cuando se te meten! ¡Cuando se te meten! Como veis, tengo ahí marcado, le tengo ahí marcado, le tengo ahí marcado, le tengo ahí marcado, le tengo ahí marcado. ¡No, vamos, 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 vamos! ¡Le tengo ahí marcado, cracks! ¡No! ¡Le maté, le maté de milagro, hermano! ¡Madre mía! Vamos a ver, tengo la habilidad del bicho, pero aún así, lo importante es la habilidad de Cobra Key, que se marca el rival durante 20 segundos. Así que, vamos a ello. Le tengo a nivel 8, ¿eh? No sé a qué nivel le tendrá el albicho. Vamos, en 3, 2, 1... ¡Empezamos, empezamos, empezamos el PvP! ¡Empezamos el PvP! Salgo hacia aquí, me quedo aquí, hermano. ¡Eh! ¿A dónde ibas, a dónde ibas, mi pana? ¡Ah! ¿A dónde ibas, bro? ¿A dónde ibas? Mira, el Tommy no utilizo aquí el bicho. ¡Oh! Te la llevaste en toda la chompa y Cobra Key es el mejor personaje por ahora. Vamos a hacer otro enfrentamiento. A ver qué tal se nos da. Ahora sí, en Factory. ¡Es bueno, cracks! Segundo enfrentamiento, esta vez encima de Factory, que ahí tenemos a 3 bichos. Y uno que está más ausente, está dormido, se ha ido a comer. Y aquí, 4 aloks. Veamos quién gana esta vez encima de Factory, sin ningún obstáculo, donde no te puedes cubrir con nada. Y, obviamente, ya han looteado. Eso está dormido, ya han looteado. Y vamos a ver qué habilidad es mejor. Luego yo me enfrentaré, por fin. Contra todos. No, contra todos no. Contra los que queden. Y esta vez yo quiero enfrentarme contra alok. A ver qué tal. Ya despertó, así que... En 5, 4, 3... Espera, espera, yo me voy a colocar por aquí arriba. En 5, 4, 3, 2, 1... Ya, 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 ya. Empezó, empezó, empezó. A ver, ¿utilizad la habilidad del bicho? Nadie se puso la habilidad del bicho. Ahí se la pusieron, perfecto. Ya se la están utilizando. Este aquí se la pondrá, se la pondrá. Se la puso. Buena, 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 buena. Todos con la habilidad del bicho. Mirad, mirad, mirad. Madre mía, a ver a lo que hace. A ver a lo que hace. Se ha metido dentro. Se ha metido dentro. Se ha metido dentro. No lo consigue. No lo consigue. Cargaron ahí a otro. Creo que gana Alok esta vez, gente. Creo que gana Alok esta vez. Ahí queda un bicho. Creo que este es un bicho. Este es un bicho. Efectivamente. Vamos, le matarán. Ahí sale por la espalda. Le viene por la espalda y le mata. Buena, Alex. Buena, Alex. Gigi, hermano. Gigi. Y por ahí tienen a otro dentro que creo que es el bicho. O es Alok. Es Alok. Es Alok. Así que quedaron tres Aloks esta vez. Encima de Factory. Buen enfrentamiento, cracks. Ahora voy a enfrentarme uno a uno contra los que quedaron. Mis panas. Vale, chicos. Ahora me enfrentaré contra Alok A ver que habilidad es mejor, a ver quien sabe utilizarla mejor Y a ver quien gana este PVP, vamos a ello, en 3 2, 1 Empezó el PVP, empezó el PVP Empezó el PVP Pongo la habilidad Uy, casi se la haría, casi se la haría Ahora voy con velocidad, voy con salto incluso Porque para subir para Factory necesitamos salto Le metí capa, le metí capa No te pongas la habilidad, no te pongas la habilidad Uy, me están dando por todos lados, pero bueno Pero bueno, donde está, donde está, donde está, donde está Con esto del salto creo que se cayó, eh No, me vino por la espalda, me vino por la espalda ¿Dónde está? Ahí le tengo, ahí le tengo Me mata gente, me mató Esta vez Alok ganó al bicho No, perdón, Alok ganó a La nueva cobra Vamos a tirar al siguiente enfrentamiento A puños, encima De la central nuclear, vamos a ello Tercer Inventamiento Ahí baja cobra, ahí baja cobra Con las manos así chicos, y este es el tercer Enfrentamiento Esta vez vendría siendo En la central de Vimas Acto y la central nuclear En el sitio más icónico De Free Fire Después de Factory Sin ninguna duda Así que vamos a caer aquí Like un buen campero Como un buen camperito Y vamos a intentar caer todos Vamos a intentar caer todos Por favor que no haya ningún Parguela que caiga abajo A ver, a ver, a ver Confirmamos que no hay ningún parguela Confirmamos que no hay ningún parguela A ver ese, a ver ese, a ver ese Todavía este cae fuera Todavía este cae fuera ¿Dónde está ese? ¿Dónde fuiste? ¿Dónde fuiste? Mamá huevo Uno cayó abajo Pero bueno Vale, pues por ahora tenemos Un Alok por aquí Tenemos por aquí Otro Alok Cayó aquí otro bicho Perfecto Chicos, colóquense por favor Aquí Tres Aloks O no sé cuántos A ver, a ver, a ver A ver, a ver Uy, llegué ¿Quién queda? Quedan dos bichos, chicos Han sobrevivido dos bichos Así que cracks Me voy a enfrentar Contra uno de los bichos Que va a ser este de aquí Primero En PvP Me encierro por aquí Y nos encerramos por aquí Un momento Pam Primer PvP Contra otro bicho Crack Tú vete para afuera Vete para afuera Vete para afuera Vete para afuera Hermano, vete para afuera Vete para afuera Vete para afuera Que a ti no te toca pelear Ahí está Vale Me voy a enfrentar Contra este bicho de aquí A la cuenta De 5 4 3 2 1 Ya Ya, 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 ya Activo la habilidad Y como veis no sirve para nada No sé cómo han ganado No sé cómo han ganado en verdad, eh Vale, 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 vale Se agacha, se agacha Qué ratón Mirad Ahí la habilidad de De Ahí la habilidad de mi personaje Ahí la habilidad Empieza a funcionar Empieza a funcionar No me quedas así de vida Y el bicho volvió a ganar ¿Qué opinan, gente? Pónganme por los comentarios ¿Quién le parece mejor? ¿La nueva Cobra Key? A mí, en mi opinión La nueva Cobra Key me gusta Porque es el bicho Pero luego puedes sumarle Que puedas ver dónde está El personaje del rival Que eso está Esquisito, mi pana Entonces ¿Qué opinan, qué opinan, qué opinan? Pónganme por los comentarios ¿Qué opinan, cracks? En mi opinión Alok siempre ha sido un buen personaje Ahora le hemos enfrentado Contra el mejor Nuevo Casio CR7 Y contra el nuevo Nuevo, nuevo, nuevo Mejor Que será Cobra Key Dentro de una semana Hace el vídeo Si queréis que hagamos Un enfrentamiento Contra Cobra Key Versus Kat Versus Alok O versus Crono Pónganmelo por los comentarios Cracks Y haremos una segunda parte Muy, muy pronto Dependiendo de cómo apoyen Este vídeo Así que, mis cracks Espero que les haya gustado mucho esto Apareció un alok de la nada Y ganó Y ganó la salita Un fuerte like, cracks Suscríbanse Y hasta la próxima, hispanas Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!